La primera parte de eso era bastante facilita, pensamos que era mucho más difícil que al final era, ahora hay aquí un salto, una bola amarilla. He visto algún resumen y tal, y el podio sé que lo he visto, porque mi padre me suele obligar cuando voy a casa, y si uno de los dos he invitado, se les trajo el vídeo de la boda. Y aquí hago un saludo, que la gente pensaba que era un corazón mal hecho y tal, y es que el momento perfecto para hacerlo es en el podio.